No, no me gusta el dicho, ojalá fuesen más papistas que el papa. No, son más entreguistas que los ultraconservadores, es increíble. Entonces, ahora traen eso, no va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos, hablando de que ahora sí, igual de como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca. A ver, primero, nos vas a financiar mil 500 millones de dólares. Segundo, queremos que detengas a Caro Quintero. Tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieran a la llamada cumbre de América, otros países, por haberte insubordinado. No, presidente Biden es una persona decente, respetuosa. Es que Riva Palacio, pues a quien conoce de los políticos, a Salinas y cree que todos los políticos son como Salinas.